¡Qué hermoso! Me pregunto dónde estamos. Supongo que aquí están nuestras golosinas. Vaya, tienes razón. Tengo fresas. Veamos qué me tocó a mí. ¡Qué dulce paleta! Espera un segundo. ¿Qué tiene dentro? Parece que es una cucaracha enorme. Entonces empieza tú con tus fresas. ¡Con gusto! ¿Puedo probarlo también? Espero que no se dé cuenta. Oye, ¿cómo no me voy a dar cuenta? Devuélveme mi fresa. No, también quiero probarla. Oh, solo me quedé con la hoja. Es lo que mereces. Estas son mis fresas y las comeré yo. ¡Qué apetitoso se ve! Voy a coger unas cuantas. ¡Mmm, qué rico! ¿Por qué mi plato está vacío? ¿Dónde están las vallas? Miranda, ¿fuiste tú? ¡No, no, no, no! ¡Ple! Pues tengo que vengarme. Abre la boca. No quiero comer eso. Tienes que hacerlo. Eres cruel, Emma. Oh, qué asco incluso mirarlo. Oh, no. Lo olvidé por completo. Había una cucaracha adentro. ¡Qué asco! Creo que está viva. ¡Qué pesadilla! Corre hacia mí. ¿Qué hacemos? Aquí tienes. Toma esto. Dije que no te acerques. Emma, la atrapaste. Qué extraño, pero no hay nada aquí. ¡Oh, aquí está! Ahora va a caer sobre nosotras. ¿Por qué la tiraste? Parece que todo está limpio. Oh, no. ¿Qué pasa? La tiraste está encima tuyo. Todo menos eso. Déjame ayudarte. Tengo un enorme zapato aquí. Oh, gracias por tu ayuda, Miranda. Parece que mi plan no funcionó. Vaya, nueva comida. Abriré primero. Un pequeño inodoro. Se ve genial. ¿Pero qué vas a hacer con él? No lo sé. Abre tu plato. ¡Cuántos ojos de mermelada! ¡Genial! Vaya, sí que tuviste suerte. Es hora de comer rico. ¿Por cuál empiezo? ¿Tal vez este? ¿Qué estás haciendo, Emma? Deja de hacer tonterías. Vamos, no seas aburrida. ¡Mmm, delicioso! El segundo ojo sabe mucho mejor. Son tan suaves. Me encantan. Ya no puedo parar. Oye, ¿por qué no compartes conmigo? Apenas tengo suficiente. Eres tan graciosa, Emma. Tienes la boca llena de ojos. Y ese no es el límite. Oh, creo que fallé un poco. Te queda bien. Bueno, ya que has terminado, estoy listo para ver qué hay en este inodoro. Veo que hay dos piruletas. Oye, no me tires los envoltorios a la cara. También quiero probar una paleta. ¿Qué estás haciendo, Emma? ¡Esa es mi piruleta! Solo quería probarlo. No trates de engañarme. O has olvidado que es mío. Vaya, ¿qué es eso? Parece que es caramelo explosivo. Tengo que llenar mi piruleta con esto. El caramelo es dulce, ácido y explota. ¡Qué gran combinación! Necesito probar un poco de eso. ¿Qué estás haciendo, Emma? ¿Qué haces tú, Miranda? Lo siento, no quise hacerlo. Estoy harta de eso. No te vas a salir con la tuya. Primero abriré yo. Gracias, sabía que no te importaría. Vaya, espanta azul. Genial. Oh, no, me rompí la uña. ¡No! Déjame ayudarte. ¡Toma! ¡Mmm, huele delicioso! Por supuesto que sí. Ahora devuélvemela. ¿Qué? No pienso invitarte ni una gota. ¡Qué refrescante! ¡Gran sabor! ¡Esto está delicioso! ¡Qué bueno que soy ingeniosa! ¿De dónde viene este enorme sorbete? Emma, ¿otra vez tú? ¡Qué extraño! Ya no sale nada. ¡Oh, hola, Miranda! Estoy harta de tus trucos. Oh, lo siento. Estuvo delicioso. Oye, me tiraste la lata a la cara. Deja de enojarte. Abre tu plato. No hay nada. Hay un extraño botón rojo. ¿Qué voy a hacer con él? No sé, tal vez trata de presionarlo. ¿Qué está pasando? ¿Quién es usted? Trabajo con armas químicas. Tengo algo para ti. ¿Para mí? Pero no necesito nada de eso. Desafortunadamente, eso no depende de ti. Oh, voy a llevarme el botón. Casi lo olvido. Esta es una zona de alta radiación. Así que tengan cuidado. ¡Tú más! ¿Viranda? ¿Qué se supone que voy a hacer con esto? Son los dulces más ácidos del mundo. ¡Qué pesadilla! No estoy segura de poder comerlos. Oye, ¿qué estás haciendo? Están deliciosos. Me gusta. Nuevas sensaciones. Eso se ve extraño. Pero también quiero probar. ¡Oh, son muy ácidos! ¿Qué? ¿Dónde están mis dulces? Oye, ¿cómo pudiste? ¿Te acabaste todos? No puede ser. Lo siento. Creo que me excedí un poco. Me gustaron tanto y no pude detenerme. Ahora solo quiero botarlos. Tengo que cubrirme. Oye, ¿viste eso? Uno, dos, tres. Empiezas tú. ¡Vaya! Es una jeringa con gel dulce y caramelo explosivo. Estoy contenta. Se ve muy bien. Veamos qué tengo yo. ¿Pero qué es esto? Parece un pequeño ataúd. Me da miedo. No quiero ni ver lo que hay dentro. Déjame empezar. Estoy segura de que hay algo delicioso aquí. Lo tengo. Genial. Es un jarabe dulce. Ahora voy a abrir el dulce explosivo. Seguramente me gustará. Vaya, qué brillo tan increíble. Deja de meter tu nariz en los asuntos de otras personas. Esta es mi comida. Tengo fuegos artificiales en la boca. Genial. Quiero más. Vaya, es un efecto muy inesperado. Mira, Emma. Creo que es hora de apagarte. Aguanta, Miranda. Vaya, ayudó. Fantástico. Gracias, Emma. Ahora es tu turno. Oh, no. Tengo miedo. Tengo que abrir la caja. Mira, sale vapor. ¿Qué es esto? No entiendo nada. Intenta echar un vistazo más de cerca. Parece que es un nacho muy, muy picante. ¡Qué pesadilla! Mi lengua está ardiendo. Pero tienes que comerlo todo, no solo lamer. Parece que no tengo otra opción. ¡Oh, no! Ahora va a explotar. ¡Juego! Estoy ardiendo. Ayúdame, Miranda. ¡Oh, no! Eso no. No hacia mí. ¡Mételo! ¡Oh, vaya! He vuelto. Esas son buenas noticias. Miranda, ¿dónde estás? Aquí estoy. Me derribaste. No te ves nada bien. Tú tampoco. Me pregunto qué nos espera. Patas de pollo. Genial. Me encanta. Lo principal es agregar mucha salsa. Oh, no. No lo creo. Es picante. ¡Qué delicioso maíz! Definitivamente no hay ni una trampa aquí. Creo que mi refresco también está bien. Es extraño. No sale nada. Parece que no es líquido. ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Oh, vaya! Es gelatina. ¡Delicioso! John, comparte con nosotras. No voy a compartir con ustedes. Fuera de aquí. Oh, eso no es justo. Te lo recordaremos. No me importa. Ahora no me molesten. Quiero disfrutar de la gelatina. Eso fue fácil. Vaya, tienes un gran apetito. Ahora es el turno de Emma. En realidad, no quiero probar esta salsa picante. Voy a fingir que la estoy echando. Ese truco no va a funcionar con nosotros. Vamos, Emma. Empieza. Sale humo de la salsa. Estoy segura de que estará muy picante. Vaya, miren. Ahora la pierna es roja. Tengo que hacerlo. Puedo hacerlo. Es solo un pollo. Oh, no. Esto está muy picante. Ayuda. Oh, vaya. ¿Qué está pasando? Mi maíz se convirtió en palomitas de maíz. ¿No se olvidaron de nada? Calma, Emma. Todo está bajo control. Te apagué. Gracias, John. He quemado las patas de pollo. Ahora son carbón. Pero ya tengo palomitas de maíz. Esto es genial. Son tan crujientes. Queremos probar también. Claro que no. Quiten sus manos. No tengo intención de compartir con ustedes. John, mira. Las orejas de Miranda se han vuelto amarillas. ¿Por qué me miran así? Sus orejas también se han vuelto de color. Eso fue inesperado. Aferiguemos qué nos espera esta vez. Vaya, goma de mascar. Y es de fresa. Mi favorito. Yo tengo una sandía enorme. Chicos, creo que no tuve suerte. Pueden sacar esto de aquí. Es una taza entera de gusanos. ¡Buen provecho, Miranda! ¡Vamos! Ese es asqueroso. No comeré gusanos. No tienes otra opción. Así que date prisa. Gracias por tu ayuda. ¡Hey, tú! ¡Qué asco! ¡No, no! No puedo. Ya basta. No puedes rendirte. Tienes que terminarte eso. John, no me estás ayudando. Arruinas todo. Esto es asqueroso. Se mueven en mi boca. ¿Cómo lo hace? ¡Qué locura! Nunca habría probado gusanos. Me temo que recordaré esta pesadilla toda mi vida. ¡Oh, no! Me atoré. No puedo respirar. Oye, no tenías que escupirlos en mi cara. Lo siento. Fue un accidente. Ahora es tu turno. Sí, lo sé. Y ya corté mi sandía. Hora de comerla. Huele delicioso. No quiero molestarte, John, pero el rojo es mi color. Así que la sandía es mía. Por lo menos la pulpa. Y para ti, te dejaré las cáscaras verdes. Esto no es justo. La sandía era mía. La vida no es justa. Acéptalo. No quiero comer las cáscaras. Esto es un engaño. Bueno, es tu elección. No insisto. Deja de tirarme las sobras, Emma. Miranda, esto no es gracioso. Chicos, ustedes son graciosos. Oh, casi olvido mi chicle. Está delicioso. Miren esto. Voy a hacer una burbuja enorme. Creo que tengo una idea. Es hora de poner a Emma en su lugar. Oh, no veo nada. ¿Quién rompió mi chicle? Oigan, sus cuellos. Están pintados de color. ¿Están listos? Aquí vamos. Oh, no. ¿Es un cangrejo? Qué terrible. Le tengo miedo. Al menos entiendes qué es lo que tienes. Yo no, pero se ve genial. Patatas fritas. Delicioso. Por fin voy a comer algo rico. Entonces empieza Miranda. A veces eres muy dulce. Las patatas están calientes. Recién salidas del horno. Me gusta. Es hora de que me encargue de mi comida. Es una piruleta de azúcar. Veamos qué hay dentro. Creo que es un efervescente ácido. La piruleta sabe mucho mejor. No es justo. Todos tienen cosas ricas. Y yo tengo que comer este cangrejo horrible. ¿Por qué el destino es tan injusto? Es muy duro. Casi me rompo los dientes. Pero tengo una idea genial. Me encantan las patatas fritas. Quiero más. ¿Qué? ¿Dónde está mi plato? Emma, eso no es justo. No fui yo. Fue el cangrejo. Lo siento. No intentes bromear conmigo. Devuélveme mis patatas. Y come tu cangrejo. Está bien, está bien. Tengo una idea. Voy a encargarme de este cangrejo. ¿Qué estás haciendo? Cocinarlo. No voy a comerlo crudo. ¡Oh, me quemé! ¡Qué caliente! ¡Qué bueno que tenga esas pinzas! ¡Qué olor! Estoy segura que sabrá muy bien. Emma, no sabíamos que podías cocinar tan bien. ¿Podemos probar? Por supuesto que no. Ni siquiera lo pregunten. Yo preparé este cangrejo y yo me lo comeré. ¡Mmm! Está muy delicioso ahora. Tiene mucha carne. ¡Genial! Bueno, parece que todos están satisfechos. Oh, ¿qué pasó con nuestras narices? Están de color. Abrimos las tapas. Tengo una rosquilla. ¡Delicioso! He estado soñando con ella todo el día. Yo tengo una paleta dulce. ¡Genial! ¿Qué hay dentro? ¡Un escorpio no puede ser! Yo tengo un dulce muy bonito. Esta vez empiezo yo. ¡Está deliciosa! Estoy vapeando. Déjame probar un poco, Emma. Oye, ¿qué has hecho? Me mordí el dedo por tu culpa. Lo siento. Déjame ayudarte. Está bien. Oh, qué ingenua. ¡Bona! ¡Deliciosa! ¡Qué suerte! Oh, casi me olvido de la curita. Gracias por ayudarme. Pero, ¿dónde está mi dona? John, ¿quieres decirme algo? Bueno, como sea. Come tu desagradable paleta. Oye, ¿qué estás haciendo, Emma? Aunque, está deliciosa. Pensé que estaría fea. ¿Cómo puedes comer eso? No puedo verlo. A mí me gusta. Es un caramelo. ¡Oh, no! Parece que me comí el escorpión. ¡Qué pesadilla! ¡Llévenselo! Nos asustaste. Espero que se haya ido. Es tu turno, Miranda. Encantada. Oh, ese es verde, así que es mío. Y ese es rojo. Así que me lo comeré yo. Esto es tan injusto. Se están llevando todos los dulces. Tengo que darles una lección. Prepárense. Pronto obtendrán tantos dulces como quieran. Oye, ¿qué estás haciendo, Miranda? Salvense como puedan. Emma, creo que tenemos que atrapar los caramelos con la boca. Parece que se acabaron los dulces. Tengo que conseguir más. Un caramelo amarillo. No puede ser. Por fin puedo probarlo. He estado esperando este momento. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Mucho. Por cierto, nuestras manos ahora también están de colores. Ya empezaré. Vaya, es un oso de mermelada. Y es enorme. Delicioso. Solo que está un poco dura. Se me ocurrió una idea. Voy a partirlo en pedazos. Así será mucho más fácil comerlo. Fantástico. Necesito más. Estoy lista para comer todo esto. Oye, ten cuidado, Emma. Mira, ahora estás toda roja. Miranda, es tu turno. ¿Qué? ¿Huevos crudos? Realmente no me lo esperaba. ¡Qué mala suerte! No hay nada que pueda hacer, ¿verdad? Esto es asqueroso. ¡Huevos crudos! ¡Huevos crudos! ¡Huevos crudos! Aléjenos de mí, ya no quiero. Tienes que terminártelo todo. Déjame ayudarte. Vamos a preparar un batido de huevos. Créeme, incluso te gustará. Es muy saludable. Oye, deja de tirarme las cáscaras. No me desconcentres. Encendemos la licuadora. ¡Y listo! ¡Huevos crudos! Yo mismo me lo tomaría. Se ve muy bien. Gracias, John. Se ve muy bien, pero mi intuición me dice que el sabor seguirá siendo horrible. ¡Oh, tenía razón! ¡No puedo más! Oye, ¿por qué me escupiste todo en la cara? ¡Qué asco! Espero que mi comida me alegre. ¡Oh, no, guisantes! ¡No me gustan! ¡No me gustan! Tienes que comerlos, John. Tú mismo dijiste que esas son las reglas. Primero tengo que abrirlo. Primero tengo que abrirlo. No puedo. Así que paso. Oye, es muy fácil. ¿Ya ves? Aquí tienes. Muchas gracias, Emma. ¿Qué haría sin ti? Probablemente no comería estos guisantes desagradables. Bueno, no están tan malos como pensé. Puedo terminarme el frasco. No pensé que te gustaría tanto. ¡Oh, no! ¿Qué me pasa? Creo que tengo gases. No puedo soportarlo más. Oye, ¿por qué hiciste eso, John? ¡Nos vamos a ahogar! Lo siento. No pude aguantarlo. ¡Qué gran pastel! Y yo también tengo uno. Y estoy lista para probarlo. ¿Pero por qué esos modales? Es más cómodo comer con las manos. ¡Mi cabeza! ¡Qué torpe eres! Aprende de mí. Yo sé cómo compartarme en una sociedad decente. ¿Te admiro? Nunca intentaré lo que quiero. Vas más allá de todos los límites. Ahora me vengaré. ¿Qué tal un poco de tabasco picante? Parece que algo salió mal. ¡Sorpresa! Toma esto. ¡Ah, me ensuciaste! ¡Eso te pasa! Es hora de que comamos un poco. ¡Wow, Pringles! ¡Me encantan! ¡Adiós! 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 Yo también. Por lo tanto, tenemos que hacer un paquete más grande. ¡Ese es un fracaso! ¡Oh, baby! Bueno, era mejor dejar todo como estaba. ¡Bien! Ni siquiera puedo comer una porción así. Es muy pequeña. Mira y aprende. Ahora te mostraré una clase magistral. Este es el tamaño que necesito. ¿Puedo probar un poco? Está bien. Toma. Es suficiente para las dos. Este es muy delicioso. Necesitamos obtener el suplemento. Te ayudaré. Está funcionando. ¡Helado en cono! ¡Buena suerte! Tengo que comerla con urgencia. Y yo quiero probar los bolos rojos. Bueno, solo había un caramelo. Intentaré arreglarlo. ¡Qué grandioso resultó! Este tamaño me agrada. Estos Kittles alcanzarán toda la noche. Dame tu helado. Compartiré contigo. Gracias. Eres una verdadera amiga. Para nada. Lo que queda es suficiente para mí. ¿Papas fritas azules? Nunca había visto esto. Esto es claramente mucho mejor que los pimientos picantes. Estoy totalmente de acuerdo. Soy una sortuda. Tendremos que volver a tomar el asunto en nuestras propias manos. Necesito mis zapatillas. Necesito mis zapatillas. No entiendo lo que estás haciendo. Ahora verás todo. ¿Qué te parece mi nuevo collar? Muy elegante. ¿No crees? No olvides probarlo. Sería mejor si no me recordaras eso. ¿Lo probé? ¡No podrás romperme! ¡Estoy hirviendo! La pasta azul se ve genial. Y la mía se ve completamente normal. Ah, tope una descarga eléctrica. Quizás mejor parar. Pero tengo hambre. Entonces necesitas agregar algo rojo. Como salsa. Muchas gracias, Julia. ¿Cómo no lo adiviné yo misma? Por fin podré comer. Sale bien. No recibí ninguna descarga eléctrica. El chicle azul es mi favorito. No puedo decir lo mismo del de cereza. Pero al parecer, nuevamente descubrí cómo salir de esta situación. Ten cuidado, Emma. Me estás tirando los productos. Lo siento, acabo de empezar a hacer un sándwich. Sí, soy una verdadera especialista culinaria. Resultó genial. ¿Qué es eso? Quita esa burbuja. ¡Oh, no! ¡Explotó! ¡Bingo! ¡Es fresa! Está súper madura. Seguro que es muy dulce. Veo que tiene suerte. Deja de mirarme. Come tus galletas. Con mucho gusto. Veamos qué hay dentro. ¡Vamos! ¿Qué es tan lindo? Espera. La galleta tiene que ser azul. Ya que no te conviene, me la tomaré yo. Me alegra que te guste. Pero a mí también me encantaría probar. Afortunadamente, sé qué hacer. No entiendo. ¿Qué se te ocurrió? La leche azul aparecerá ante tus ojos. ¡Guau! ¡Qué genial! Ahora puedo comer mis galletas con seguridad. ¡Qué genial! ¡Yay! ¡Gracias! ¡Gracias!